La temperatura está excesivamente alta, hace mucho calor en la calle, pero incluso se hacía menos calor en la calle que no quedaron dentro del tren. Entonces, hemos empezado en marcha, la gente mayor se quejaba y he ido a buscar al chofer, al primer vagón, en la cabina donde está él, me he comentado que hay este problema y mucha gente mayor, área condición no funciona y claro, al estar todo el metico, con la temperatura tan alta, pues puedes tener problemas. Vale, vale, tomo nota y tal, otra estación, otra estación y entonces ya se ha tirado de la alarma y ha venido él. Y claro, si está la alarma no puede echar el tren, digo, es que se trata de que no echar el tren, digo, ¿qué hace falta? Que tenga que haber una ambulancia, suponer alguna persona de las que están aquí con la hipotemia. Tenemos que llegar a montar la bifurcación para hacer trasbordo, mientras que no lleguemos ahí no nos van a hacer trasbordo de trenes. Vale, pero sin necesidad me explica, la gente lo sabe, por ahí un micro. Y al final la solución que no han dado ha sido pasarnos los tres trenes de la parte de alta, que también iban sin aire acondicionado, lo cual ha provocado más calor todavía, puesto que se ha producido una mayor acumulación de gente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.